Hola, soy Ana María Díaz, especialista en alcance comunitario para el Buró del Censo de Estados Unidos en Broward County, Florida. Estoy aquí para invitarle a que participe en el Censo 2020. Es importante que usted y su comunidad sean contadas en el censo. Es importante que su familia disfrute de los miles de millones de dólares en fondos federales que están al alcance de nuestra comunidad con la data que se produce del Censo 2020. Oficiales del Estado, de su ciudad y del gobierno van a contar con los datos para ver dónde estamos, quiénes somos y cuáles son nuestras necesidades. Puedes responder por teléfono, por internet o por correo. Pero hágalo ahora, no espere para más. Gracias. Gracias. Gracias.